No me digas más mi niña que me quieres con locura No seas así, no para mí, la mentira es tanto rostro que me estoy volviendo loco Y sin embargo vuelvo a ti No me digas más mi niña que tú quieres mi ternura y te vas de aquí, te vas de mí Sin mediarme una palabra, nos miramos a la cara y te vas sin decir Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame lo que te quiero y que te quise para que lo quieras ya Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame lo que te quiero y que te quise para que lo quieras ya No me digas más mi niña que tú sufres la amargura de estar sin mí, estar sin mí Cuando llega la mañana sola se encuentra mi cama, sin ti no puedo más Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame lo que te quiero y que te quise para que lo quieras ya Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame lo que te quiero y que te quise para que lo quieras ya Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame lo que te quiero y que te quise para que lo quieras ya Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Dame tu mano y el cariño que me diste donde está Gracias.